Muy buen día tengan todos ustedes, yo soy Mariana Quevedo y este es el estado del tiempo del día miércoles 27 de octubre del 2010. Vamos a comenzar con las temperaturas de la ciudad de Tijuana, la cual tiene una temperatura máxima de los 23 grados centígrados, una mínima de los 13 grados con el día parcialmente nublado. Continuamos con Hermosillo, una temperatura máxima de los 33 grados centígrados, una mínima de los 19 grados con el día totalmente soleado. Y bueno, vamos a continuar con la ciudad de Reynosa, la parte norte de la República Mexicana, una temperatura máxima de los 33 grados centígrados, una mínima de los 22 grados y con el 0% de posibilidad de lluvias. Pasamos a la ciudad de Matamoros con una temperatura máxima de los 33 grados centígrados, una mínima de los 22 grados con el 10% de posibilidad de lluvias. Continuamos también con la ciudad de México con una temperatura máxima de los 28 grados centígrados, una mínima de los 10 grados con el 20% de posibilidad de lluvias. Tenemos también en la ciudad de Japón con una temperatura máxima de los 31 grados centígrados, una mínima de los 26 grados con el día parcialmente nublado. Y bueno, también tenemos la ciudad de Cancún con una temperatura muy rica de los 30 grados centígrados, perdón, una mínima de los 20 grados con el 40% de posibilidad de lluvias, así que manejemos con precaución. Tenemos en la ciudad de Oaxaca una temperatura máxima de los 29 grados centígrados, una mínima de los 15 grados con las tormentas aisladas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Merenica Bede, no me despido, simplemente les digo hasta luego.